Se desarrolla en Cali un taller que busca robustecer las capacidades de adaptación y sostenibilidad productiva frente al cambio climático en la agricultura colombiana para que se fortalezca la seguridad alimentaria en las poblaciones vulnerables. Así lo precisó Ana María Lobo Guerrero, investigadora del CIAT. Pues el estudio es que necesitamos entender qué es lo que está pasando con el clima, porque realmente nos está afectando. Ahora hay más épocas en donde no hay lluvia, en donde hay mayor precipitación y eso está afectando el rendimiento de los cultivos, como la caña, como el café, como el fríjol, como el maíz. La idea es que las personas aprendan a conocer las ventajas y perjuicios con los impredecibles cambios climáticos en la región. Básicamente lo que tenemos es que entender qué es lo que está sucediendo y sobre todo es que nosotros seamos capaces de manejar el clima, que el clima no nos maneje a nosotros, sino que nosotros lo entendamos y podamos sacarle provecho a estas variaciones que estamos observando en las variables de temperatura y precipitación. Con esta actividad se espera fortalecer los lazos de cooperación entre el sur de Colombia y el sur de África, promoviendo intercambio de conocimientos entre el Valle del Cauca y países como Senegal, Ghana y Kenia. Lo que queremos hacer nosotros es aprender de cosas que se han hecho en otras regiones del mundo en donde compartimos similitudes en términos de climas, en términos de maneras de producir. Lo que queremos es mostrarles lo que nosotros estamos haciendo, que ellos nos muestren sus retos y sus éxitos y que podamos aprender de la mano y pensar tal vez en proyectos futuros entre los dos. Al final del taller habrá un diagnóstico que garantice la inclusión de la agricultura en las políticas en materia del cambio climático.